Vamos a iniciar, como de costumbre, con el listín diario. Va la cuarta dosis, es el título en grande del listín diario, el decano de la prensa nacional. La cuarta dosis va, y todo este tema para contrarrestar sobre todo las variantes que podrían venir por ahí y que ya está en el país. La Omicron, a los mayores de 18 años le exigirán en enero la tarjeta con la tercera vacuna. Además, los que la recibirán, en este caso las personas mayores de 60 años y otros grupos especiales, se va a comenzar por ahí. Industrias no quieren que haya cierre a causa del Omicron. También dice que DGZ y la Policía Nacional pondrán fin a carrera de motos. Hacienda y su ministro, Joschi Vicente, dice, este ha sido un año de luces para la economía dominicana. Son las informaciones más importantes en el periódico listín diario, el decano de la prensa nacional. Continuamos, Joana, con El Caribe. Así es, dice El Caribe que cada vez menos estudian la carrera de educación en las universidades. Rectores, tecanos y directores de escuelas de centros de estudios superiores lo atribuyen a los filtros y pruebas de admisión impuestas para ingresar. Baja la vacunación y suben pruebas de COVID. El flujo de personas interesadas en vacunarse contra la COVID-19 sigue descendiendo en los centros habilitados, pese a que en el país circula ya la variante Omicron. Sin embargo, lo que sí va en aumento en la imagen de la derecha son las personas que acuden a tomarse las pruebas PCR, tanto en los centros públicos como en los laboratorios privados. Imputados en caso Pulpo enfrentarían 16 delitos. Si el proceso llega a un juicio de fondo, podrían ser castigados con la pena de reclusión mayor, que es de 30 años. Desde el 31 de enero, tarjeta con la tercera dosis será obligatoria. Salud Pública también habilita la aplicación de la cuarta dosis de refuerzo, que será de manera opcional. Señalan que los retos de la lucha anticorrupción son evitar que el proceso se convierta en un circo mediático. Buhoneros de la Duarte con París recobran dinamismo. Transporte aéreo moverá 11 millones de pasajeros. En los primeros 11 meses del 2021, el aeropuerto de Punta Cana ha sido el más transitado, con 3.597.045 pasajeros. Este es el Caribe, Don Eduard. Vamos con el día. Que dice que César el abusador negocia para evitar cadena perpetua. Esa es la información principal del periódico El Día. El camino lo abrió Toño Leña, quien por segunda vez busca rebaja de pena, delatando cómplices de narcotráfico. Pruebas masivas y cuarta vacuna en la República Dominicana, economía dominicana, con desempeño inesperado. Ministro de Hacienda considera cierre del 2021 fue mejor que lo proyectado. Casos de corrupción ocupan la justicia. Baní entierra a otro muerto del accidente en México, en Chiapas. Comerciantes se quejan por baja venta. ¿Cuándo no? Baloncesto de República Dominicana cierra año con desempeño sobresaliente. Dice la Liga de Desarrollo y éxitos en Ventanas de FIBA. Matizaron los logros de nuestra selección. Son las informaciones más importantes en el titular, en la portada del día. Continuamos con el Diario Libre, Joana. Dice el Diario Libre que cuatro acusados en el Antipulpo serán testigos del Ministerio Público. Francisco Pagán, Rafael Germosén, Andújar, Julián, Suriel Suazo y Aquiles. Cristófer Sánchez integran la lista de colaboradores contra Alexis Medina y otros imputados del caso. La verdad es que leer todas las declaraciones que dice el Ministerio Público, el señor Pagán, da mucha pena y mucha vergüenza. Me da vergüenza ajena, no le conocí. Pero da pena y vergüenza ajena. Creo que traicionaron al presidente Danilo Medina. Seria crisis en fábricas de procesadores. La falta de ese componente tecnológico afectaría a todos los rubros de la economía mundial. Omicron cuarta dosis y tres vacunas en tarjeta. La llegada de la variante Omicron de COVID ha provocado una alarma que empezó por el gobierno que impulsará una cuarta dosis de vacuna para los grupos de riesgo y pedirá que la tarjeta de vacunación tenga una tercera dosis para ser válida. Mientras la población acudía ayer por centenares a buscar pruebas PCR, pues no pocos han confundido las potenciales síntomas de la Omicron con la influenza. Llegan hoy cadáveres de otros tres dominicanos. Son parte del grupo de inmigrantes que falleció en Chiapas, en México, cuando se accidentó el autobús en el que viajaban. Los restantes cinco deben llegar la semana próxima. En enero, el posible retorno a las aulas universitarias. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología convocará una reunión a inicios de 2022 para realizar el regreso a clases presenciales en las universidades. El COE dice hubo menos muertes en Navidad. Los vuelos cancelados no afectan a viajeros de República Dominicana. El impacto de Omicron en Estados Unidos ha provocado la cancelación de miles de vuelos, pero no ha causado que las operaciones hacia Odeste, República Dominicana, sufran demasiado por la variante. Miner licita sistema satelital. Congreso Nacional, año de polémicas. Intervendrán 11 calles en la ciudad colonial. Buscan grabar con 1% las ganancias de capital. Crece en 2021 el mercado de valores. La cultura superó retos de este año. Y Lidón mira para otro lado en caso de violencia doméstica. Tiene como varios casos, Lidón. Este es Diario Libre. Bien, vamos con el nuevo diario, don Edu. Así es, el nuevo diario de hoy dice que exigirán la tercera dosis para entrar a múltiples lugares desde el 31 de enero. Omicron obliga a Binadera a convocar de urgencia al Gabinete de Salud. Y lógicamente aprobaron la cuarta dosis de vacunación con un refuerzo. Medio Ambiente asegura, en el 2021 ejecutó acciones que permitieron cumplir con ley 6400. Aumentaron en el 2021 homicidios en República Dominicana. Pou ve que la pandemia recrudeció la violencia delictiva. Suprema Corte de Justicia establece criterio para que un acuerdo entre las partes extinga acción penal. El título del editorial de don Percio Maldonado es Epidermis Sensible. Epidermis, no Spiderman. Yo pensaba que el título era de Spiderman, la película que está arrasando ahora mismo en los cines. Es el título del señor Percio Maldonado, del editorial del periódico El Nuevo Diario de este día. Joana Valenzuela. Bueno, don Edwin, pues terminamos con los diarios de este día. ¿Usted se va con la cuarta dosis, sí o no? La información, la información principal, el tema de la... Sí, se fue a la puerta, sí. Pero ustedes me llevaron, ustedes me llevaron a que me fuera a vacunar. Igual hay que seguirse cuidando, ¿no? Hay que tener las mismas previsiones del cuidado del lavado de las manos, la mascarilla. Insisto en el tema de la mascarilla, ¿no? Porque puede evitar contagiar a otras personas si está contagiado y no lo sabe. Esta parte del virus, o sea, de las personas que están contagiadas ahora, dicen que se siente, que lo sienten mucho más leves, sobre todo a personas que le ha dado dos veces el... A ver, a la gente con suerte, sí. Personas que le ha dado dos veces el virus. Dicen que en esta ocasión ha sido más leve que lo que le dio en la primera ocasión. Debe tenernos, sin duda alguna, la vacuna. Tiene que ver con esa... Con sentirse mucho más ligeros ahora y no lo que sentían en la primera fase muchas de esas personas. La verdad es que el virus es... Se van descubriendo muchas cosas sobre el virus según van pasando los meses y según va pasando el tiempo. Y de hecho, para los propios científicos que van viendo cómo se desarrolla el mismo, o sea, el que pueda decir que tiene todo el conocimiento y toda la información respecto al mismo, es imposible decirlo. Vamos descubriendo cosas y bueno, hay que hacerle caso a las autoridades, ¿no? Pero insisto, hay muchas personas ya que tienen su tercera dosis colocadas. Igual tienen que seguirse cuidando para no tratar de no infectarse del coronavirus. ¿Usted tiene cuál? ¿La tercera o la segunda? No, la segunda porque el infectólogo Héctor Balcácer me dijo que hasta ahora no necesitaba la tercera. Espero que me iba a avisar, voy a llamarlo a ver, porque ya se habla de una cuarta, yo apenas tengo la segunda, hay que llamarlo a ver a Balcácer a ver qué nos recomienda el doctor Héctor Balcácer, que es el infectólogo del programa. Hay que hablar con lo que saben, ¿sí? Claro, claro. Así que bueno, si usted, me encontré con alguien en el mirador a Joana hace un poco. Miren, le he dado COVID, no, no me ha dado COVID, yo tengo 3, 2 y me voy a juntar la cuarta. Ay, hombre. El nombre es muy, don Ramón Pérez, un saludo para don Ramón que siempre nos va a estar ahora y su esposa que es fanática suya. Ah, sí, un saludo para la esposa. Sí, sí, la señora, bueno, se me escapa el nombre, pero la persona, la esposa de don Ramón Pérez, que es fanática y admiradora de Joana Valenzuela. Que siempre le manda saludos desde el Parque Mirador Sur.